Muy buenas tardes, hoy es miércoles 9 de agosto del 2023 y estos son los titulares de El Nacional. Choque de un camión contra cuatro automóviles deja una persona sin vida y cinco más lesionadas en Escobedo. Continúan las investigaciones respecto a la muerte del joven que perdió la vida en un complejo residencial de Apodaca. Disminuye la inflación en México. Adán Augusto López visita Monterrey por tercera ocasión y sostiene diálogo con empresarios e industriales de la Caintra. Explosión en una fábrica de Moscú ha dejado 52 personas heridas. Monterrey vence a Tigres y pasa a la siguiente ronda de la Leeds Cup. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Nacional, su espacio informativo de confianza donde le mantendremos al tanto de lo que ocurre en Nuevo León, México y el mundo. Mi nombre José Luis Pedrosa y es un placer para mí poder saludarle en este caluroso miércoles. Como siempre agradeciendo su confianza por acompañarnos, ya sea por medio de nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Arrancamos entonces con el primer bloque de noticias, como siempre, con nuestra querida compañera Marlene Estrada, quien nos tiene toda la información del pronóstico del tiempo. Te escuchamos, Marlene. El pronóstico del tiempo Muchas gracias compañero. El día de hoy amanecimos con una temperatura de 24 grados. Esperemos ya por la tarde suba los 41 grados y por la noche estaremos esperando una temperatura de 27 grados. Aquí les presento el pronóstico de los siguientes 12 días. Iniciamos con el día jueves con una mínima de 24, máxima de 41. Para el día viernes con una mínima de 25, máxima de 40. Para el día sábado nos espera una mínima de 24, máxima de 40. Y pasamos al día domingo con una mínima de 24, máxima de 39. Para el día lunes inicio de semana con una mínima de 24, máxima de 38. Y para el día martes con una mínima de 24, máxima de 36. Para el día miércoles nos espera una temperatura mínima de 24, máxima de 39. Para el día jueves tendremos una temperatura mínima de 24, máxima de 38. Y pasamos al día viernes ya casi fin de semana con una mínima de 24, máxima de 39. Para el día sábado nos espera una temperatura mínima de 23, máxima de 40. Para el día domingo nos espera una temperatura mínima de 24, máxima de 37. Llegamos al día lunes, inicio de semana con una mínima de 23, máxima de 37. Y pasando a otro tema, permíteme informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 27% de llenado, dando un total de 9 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 11% de llenado, dando un total de 34 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 45% de llenado, dando un total de 514 millones de metros cúbicos de agua. Y antes de terminar, les quiero contar que ya está disponible el app del Nacional para Android y a ellos. Descarguenla para que usted siempre esté muy bien informado y yo regreso mañana con mucha más información. Que tenga un excelente día. Y durante la mañana de este miércoles se registró la volcadura de un tráiler que dejó como saldo cinco personas lesionadas y una persona fallecida. Esto en la colonia Roma 200, en el municipio de Escobedo. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Camino a las Pedreras, a la altura de la calle Constitución, en donde la unidad de carga pesada se quedó sin frenos y provocó daños considerables en la zona. Las autoridades reportaron el fallecimiento de una persona que, aunque no fue revelada su identidad, presuntamente se trataba del conductor de la unidad. Testigos declaran que, tras presenciar la falla en el sistema de frenado, el tráiler terminó por impactar a dos camionetas y dos vehículos compactos que transitaban por la mencionada vía, con dirección al libramiento noroeste, para finalmente volcarse luego de causar afectaciones en un domicilio. Personal de servicios periciales arribó al lugar con el fin de realizar las labores correspondientes con el cuerpo de la víctima en el interior de la cabina, mientras que la vialidad se vio afectada debido a la presencia de oficiales de tránsito que aplicaron restricciones viales en la zona. Pues bastante desafortunado este acontecimiento para el conductor de esta unidad. Desafortunadamente son cosas que pasan cuando no se le da el mantenimiento correcto a estos vehículos pesados. Muy bien, continuamos con más información. Y es que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León reportó que continúa la investigación respecto al joven de 14 años que recibió una descarga eléctrica que le quitó la vida cuando se encontraba en el interior de una alberca del fraccionamiento Dream Lagoons en Apodaca. La tarde del día de ayer, agentes ministeriales acudieron de nueva cuenta al fraccionamiento y pidieron a los encargados los planos de la instalación eléctrica de la alberca con el fin de llevar a cabo un análisis pericial. Con este se busca descartar o confirmar si hay irregularidades con el cableado de la alberca, cómo se ha manejado y sea esa situación lo que provocó esta terrible tragedia. En un comunicado, la Fiscalía de Justicia reportó que tuvo contacto con el papá del menor a quien se le informó de las diligencias que se están llevando a cabo, además de que están a la espera del resultado de la autopsia que le fue practicada a la víctima. También informaron que el lugar de los hechos permanece asegurado por el Ministerio Público a la espera de cualquier tipo de novedad respecto a este caso. Estaremos entonces al pendiente sobre cómo avanza la investigación de esta muy lamentable situación allá en el municipio de Apodaca. Por supuesto, le informaremos de cualquier novedad al respecto. Muy bien, antes de pasar al siguiente bloque de noticias, me gustaría invitarle a seguirnos en nuestra página web, el nacionalperiódico.mx, donde encontrará esta y muchas más noticias todos los días. Seguimos con más. Mi compañero Daniel López nos tiene todo en cuanto a información del ámbito político y después tenemos noticias del ámbito nacional con mi compañera Rubi Rosas. No se vaya porque seguimos con más. Sección Política. Hola, qué tal, muy buenas tardes. José Luis, tengas tú y todo, tomable auditorio. Comenzamos con la información y el exsecretario de Gobernación y actual aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, se encuentra el día de hoy en Monterrey. Así es, la corcholata de Morena sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, que entra a las 10 de la mañana en el Hotel Camino Real. Durante este evento entablaron diálogos de temas como pymes, nearshoring, seguridad, infraestructura, energías renovables, educación técnica, movilidad, por citar algunas. Con esto se espera el cierre de la pasarela de aspirantes a la Presidencia de la República por parte de la Caintra de Nuevo León. Y bueno, esa es toda la información que tengo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Información Nacional. La presión sobre el costo de la vida de las personas en México continúa disminuyendo. El índice nacional de precios del consumidor en el país fue del 4.79% en julio, lo que presenta una disminución en comparación al 5.06% registrado en junio. Estos son los niveles más bajos desde marzo de 2021, según los datos publicados este miércoles por el Inegi. La cifra estuvo ligeramente por encima de lo que los analistas esperaban, ya que habían pronosticado una tasa del 4.77% para julio. Entre la reducción de costos se encuentra el huevo, la papa, el gas doméstico, neumáticos, entre otros. Esperamos que los productos y servicios sigan disminuyendo. Yo lo veo mañana con más información. Pasamos ahora con noticias internacionales. La explosión de una fábrica de material óptico y electrónico en Moscú dejó como saldo 52 personas heridas en la región de Sergiev Posad, según reportó el gobernador André Boroboy. De forma inicial, las autoridades locales reportaron que había 16 afectados por este suceso. Sin embargo, la cifra se incrementó conforme avanzaban las labores de búsqueda y rescate, que se prolongarían hasta por 12 horas, de acuerdo con las autoridades. También fue reportado que la mayoría de los heridos sufrieron lesiones debido a esquirlas y cortes de diversa consideración. Datos preliminares señalan que el accidente ocurrió en un almacén de pirotecnia que se ubica en el interior de la planta y pudo ocurrir debido a una infracción en las normas de seguridad del lugar. La explosión terminó por destruir una superficie de 400 metros cuadrados cuando inicialmente se calculaba que los daños solo habían abarcado 100 metros. Por medio de redes sociales fueron publicados distintos videos en donde se aprecian las afectaciones del suceso, especialmente la gran columna de humo que se alcanzaba a ver a la distancia. Algunos medios sugirieron que la explosión derivó del ataque de un dron ucraniano. Sin embargo, el comité de instrucción ruso descartó esta información. Terrible la situación vivida ahí en Moscú. Afortunadamente, por el momento no se reportan personas fallecidas, pero estaremos al tanto de cualquier información relevante sobre esta situación. Muy bien, antes de pasar al siguiente bloque de noticias, quiero recordarle nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentra como arroba el nacional red, donde encontrará mucho más contenido a lo largo de todo el día. Ahora sí, nos vamos con mi compañero Carlos Ramírez, que nos tiene todo en cuanto a información del ámbito deportivo. Te escuchamos, Carlos. Buenas tardes, tengan todos sean bienvenidos a la sección deportiva y arrancamos con la jornada de ayer de la Leagues Cup. El Toluca perdió en tanda de penales contra el Minnesota cuatro goles a dos, mientras que las Águilas de la misma forma perdieron contra Nashville seis goles a cinco. Ambos equipos mexicanos quedaron eliminados en la ronda de octavos. Y seguimos con más de la Leagues Cup. Y el día de ayer, Monterrey y Tigre se enfrentaron en dicho torneo, donde los rayados lograron imponerse de último minuto con un penal cobrado por Sergio Canales, sellando la victoria de uno a cero. En este torneo solo quedan dos equipos mexicanos en ronda de cuartos, los cuales son Monterrey y Querétaro. Esto es todo por el día de hoy. Lo veo mañana con mucha más información. Muchas gracias a mis compañeros, como siempre, por toda la información. Finalmente aprovecho para invitarle a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Periódico El Nacional, donde puede activar la campanita para que no se pierda ninguno de los noticieros que compartimos de lunes a sábado. Además, ya puede descargar nuestra app oficial, que se encuentra disponible en dispositivos iOS y Android. En ella podrá consultar todo el contenido de nuestro portal web y mantenerse bien informado desde la comodidad de su dispositivo móvil, por lo que no olvide descargarla totalmente gratis desde su tienda de aplicaciones. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos despedimos por el momento, no sin antes darle las gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con mucha, mucha más información. Tenga usted una muy bonita tarde.